Debido al crecimiento acelerado que ha tenido la diabetes en nuestro país, la Clínica de Medicina Familiar Issste de San Andrés Tuxla realizó una marcha conmemorativa este 19 de noviembre por la Semana Internacional de la Diabetes, donde derechohabientes, personal médico y población en general participaron recorriendo las principales calles de esta ciudad como una forma de hacer conciencia en la ciudadanía sobre esta enfermedad. El director general, David Landa Capistrán, destacó que no solo se le está invitando a la población a tener un tratamiento médico, sino además modificar hábitos de alimentación y de ejercicio para que no simplemente a través de los tratamientos se disminuyan los niveles de glucosa en los pacientes, ya que estas actividades están encaminadas a prevenir esta enfermedad sobre todo en la niñez y en la juventud, debido al incremento de jóvenes y niños con este padecimiento. Asimismo, ayudando a controlarla en las personas que ya la padecen para evitar complicaciones y así lograr tener una mejor calidad de vida. Es alarmante el incremento en la presentación de esta enfermedad en todas las fases de vida del ser humano. Bueno, es más triste y más preocupante aún que en los últimos tiempos estemos viendo cómo se está incrementando en la niñez, en la adolescencia, la aparición de esta enfermedad, que antes teníamos el concepto que era una enfermedad de gente grande, de gente adulta y que últimamente se está presentando ya un gran deterioro de los organismos, de los seres vivos y se está presentando desde una edad muy temprana. Es un gran problema de salud pública ya en nuestro país y lo cual solamente tenemos el gran recurso para resolverlo increíblemente el que menos utilizamos que es la educación, es la enseñanza, es el aprender a vivir, es el aprender a comer y llevar un régimen de vida saludable. Por último, Landa Capistrán hace la invitación al público en general para que participe en los días 20 y 21 de noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, donde se realizarán de igual manera actividades en esta clínica a partir de las 8 de la mañana, esto siguiendo las políticas de la Secretaría de Salud y del Instituto, para favorecer el buen estado de salud de la población por medio de múltiples actividades constantes. Con imágenes de Vicente Ocelot, Perenice Tepach, en los Tuxlas Noticias.